En calidad de presidente de la Comisión de Obras Públicas que me llevo junto con los restos de compañeros concejales de la Comisión. Por el momento tenemos novedades de la vía rural que tenemos en Tingo a la Esperanza y en el resto de parroquias también. Es efectivamente ya hemos presentado un plan vial ruralidad del Cantón Pujilí, tanto aquí en el GAD municipal al señor alcalde para que tenga el conocimiento y también hemos presentado en la prefectura de Cotopaxi. Es el asunto de la vía en Tingo a la Esperanza que existe bastante fuerte el invierno y está el crecimiento de río en el sector del Palmar. La gente está trasladando por encima del río con los puentes de madera, con guadugas, entonces eso es peligroso, bastante complicado para la gente, sobre todo los que circulan en la zona, los niños que trasladan en la zona, entonces es bien complicado. Por eso hemos hecho plan vial urgente para esto, emergencia para poder hacer los trabajos respectivos, tanto la prefectura y tanto el GAD cantonal de Pujilí. Entonces tenemos todas las parroquias, hemos priorizado para hacer la nueva firma de convenio. Vamos a sugerir al señor alcalde, todo el consejo municipal para que aprobemos y firmar el convenio nuevo pedido al señor prefecto. También hemos puntualizado en la comisión de obras públicas en la que reunimos los compañeros miembros de la comisión de que vamos a pedir al señor prefecto un convenio adenda. Esto significa que el convenio que tuvimos del año pasado por pandemia se paralizó más de seis meses, entonces ahí no se pudo cumplir las actividades planificadas. Por eso vamos a pedir adenda de este convenio para que ese convenio haga un alcance y cumplir las actividades planificadas. Está algunas actividades que no se pudo cumplir porque hubo suspensión por pandemia. También vamos a hacer, estamos ya analizando instrumentos legales para los señores operadores para que hagan la recompensa de trabajos por pérdida de horarios de trabajo por pandemia. Entonces vamos a también incentivar de esta forma a igualar los trabajos, a verificar el trabajo que toca hacer. Entonces vamos a trabajar de esta manera para que todos los ciudadanos y todos los sectores en las, en las, en las, lo que es respecto a la vialidad, tanto urbano y tanto rural, para que podamos atender, pero siempre que vaya a la mano lo que es el convenio, lo que son participación de diferentes niveles de gobierno, porque la ley estipula de que el GAD municipal no puede intervenir en el sector rural, pero eso no significa que vamos a quedar brazos cruzados, por eso vamos a hacer la autogestión, pedir convenios, delegación de convenios. Todo este plan estamos elaborando ya en la comisión de obras públicas para atender de la mejor manera en estas emergencias a las comunidades. Durante pandemia, al conocimiento de todo general, más de seis meses ha paralizado todos los niveles de gobierno, es decir, la operación de las maquinarias. Por eso han quedado suspendidas algunas actividades de cumplir en el, en el tema del convenio que hubo el año anterior. Es caso de Tingo la Esperanza, está de mantener la vía de Puebo Chico, Simón Bolívar, está el Palmar, lo mismo está en, en Angamarca, una vía que falta. Entonces, en caso de Zumbagua, en Hwangaje, bueno, estamos ya interviendo en zona de antigua, pero falta de completar, porque de ley necesitamos cumplir con el convenio para que a futuro no haya ninguna observación de los, del acto de control. Entonces, vamos a trabajar de esta manera, vamos a pedir adenda para que completemos algunas actividades que faltan. Sé que no es mayor cosa que falta, casi mayoría hemos cumplido, pero sí falta por el tema de pandemia, se, se, se bloqueó algunas actividades. Por eso, es importante este convenio para adenda y el nuevo convenio para este año, también vamos a plantear, obviamente, de manera específica, no vamos a abarcar todos los, todas las parroquias, porque no vamos, no tenemos suficiente maquinaria, pero sí, puntos específicos, las comunidades que podamos intervenir, las parroquias que podamos intervenir, sí vamos a, a plantear este convenio para este nuevo año.